Cada uno de los eventos de nuestro país en honor y llevando en mi mente la alegría, la fuerza y el valor que tiene este chico y que demostró aquí cuando llegó aquí. Dos semanas antes de un evento y lograr lo que logró con esa fuerza y esa energía. Y yo quiero que Carlitos tú sepas que Nelson, Gregory, Eli y Emma van a estar aquí el año que viene contigo celebrando la vida. Y celebrando la en grande, porque eso es lo que nos permite el relevo. Así que quiero que sepas que te voy a llevar en mi corazón, te vi desde la tarima, escuchando historias y realmente bien especial. Yo sé que hay miles de historias de nuestros sobrevivientes de cáncer y lo más, lo que hace especial a nuestro evento es que nosotros tengamos personas como Carlitos al lado de nuestro corazón. Cada vez que nos registramos como equipo, cada vez que nos registramos y queremos participar como auspiciador, cada vez que ese alcalde se toca, el alcalde no tiene casi trabajo. Pero para con esto.